Después de las elecciones de este 29 de octubre, veamos cómo quedó el nuevo Consejo de Medellín para los años 2024 al 2027. Las nuevas bancadas quedaron así. Siete curules para el partido Creemos del alcalde Federico Gutiérrez. Cinco escaños para el Centro Democrático. Dos para el Partido Conservador. Dos puestos para Independientes. Uno de esos escaños será para Juan Carlos Upegui. Segundo en las votaciones de octubre para alcalde, según el Estatuto de Oposición. Una curul para el Partido Liberal. Una para Los Verdes. Una para el Pacto Histórico. Una curul para la Alianza Juntos Podemos Más. Y finalmente, una curul para la ASI. La conformación del Consejo, según el orden de votación y la cifra repartidora, queda de la siguiente forma. Por Creemos. Por el Partido Conservador. Juan Ramón Jiménez y Brisbani Alexis Arenas. Por Independientes. Carlos Alberto Gutiérrez y Juan Carlos Upegui. Por Estatuto de Oposición. Se acepta la curul. Por el Partido Liberal. Farley Yair Macías Betancur. Por la Alianza Verde. Alejandro Arias. Pacto Histórico. José Luis Marín. Juntos Podemos Más. Miguel Ángel Iguarán. Y la ASI. Janet Hurtado Betancur. Para el alcalde distrital Federico Gutiérrez y los 21 concejales electos, los desafíos para enfrentar estos cuatro años con éxito apenas comienzan. Y nosotros debemos de estar ahí. Porque el Consejo somos tú y yo. Juntos Podemos Más. 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 Juntos Podemos Más.